Hola que tal amigos Daniel M4A1 con ustedes seguimos acá con Crash Bandicoot y vamos a matar a Rape Arrude, este es el perro loco, miren los ojos está drogado weón, ok entonces nada él hace tres movimientos distintos son tres fases y éste es éste es la primera no aquí vemos cuál es su movimiento solamente pisa esos tres bloquecitos que vamos a echarnos para acá ok ya le di ahora aquí hace su segundo movimiento vamos a verlo ese ese el de arriba de la izquierda y lo vuelve a repetir ok así que bueno vamos a ver tengo que darle en el momento exacto ahora sí aquí ahí dale perfecto hay coño de la madre aquí hace otro movimiento vamos a ver hay coño hay coño hay coño hay coño hay coño a ver ok hace como una especie de diamante algo así así que bueno vamos a darle no tengo que ver a esta vuelta ahora sí activo ahí listo muere Rape Arrude bueno este nivel bastante corto pero bueno ya saben cómo son las reglas no y voy a hacer un vídeo por cada nivel así que nada vamos a ver cuál es el siguiente el siguiente de The Lost City así que bueno nada se despida se despide Daniel M4A1 no si ya nos vemos en el próximo nivel de Crash Manicoot te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendiente de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo Daniel M4A1 gameplays y algo más